y vamos a vamos a orar para comenzar este tiempo en la palabra señor gracias por tu misericordia gracias porque nos has dado tu palabra la cual señor es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro ayúdanos a estar atentos a ella a tu consejo ayúdanos a recibir tu verdad en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra que tu espíritu santo señor en este tiempo abra nuestro corazón y tu palabra como semilla sea sembrada y de abundante fruto te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro salvador padre santo amén primera de corintios capítulo 10 esta última parte cierra te acuerdas que la carta a los corintios está dividida en dos secciones principales la primera la primera parte pablo está diciendo a los corintios algunos temas que a él le preocupan de los corintios cosas que los corintios no se han dado cuenta pero que están haciendo y habla de inmoralidad dentro de la iglesia división carnalidad y todo esto pero a partir del capítulo 7 pablo ha estado contestando algunas preguntas que los corintios le han hecho en el capítulo 7 hablaba pablo acerca de temas que tienen que ver con el matrimonio con los solteros y con el divorcio capítulos 8 9 y 10 pablo los desarrolla acerca de la libertad en cristo la libertad en cristo de que hablamos cuando hablamos de la libertad en cristo bueno el señor nos ha hecho libres y hay una responsabilidad que tenemos al recibir esa libertad hay áreas de la biblia que no están tan claras y perdón hay áreas de la biblia hay áreas de la vida que a lo mejor no están tan claras y que la palabra no tiene una enseñanza completamente definida hay cosas que si la fornicación el robo la mentira eso no hay esas no son áreas grises son claramente pecados pero hay áreas en nuestra vida que a lo mejor tú dices no sé exactamente dónde cae si cae dentro de lo que es pecado o dentro de lo que no es pecado algunas de esas que se me ocurre que podemos pensar en estas áreas grises grises está por ejemplo escuchar música secular escuchar música secular para algunas personas es algo pues que no debe suceder otras personas si escuchan música secular y no su fe no está afectada como como se maneja esa libertad en el señor y pablo en el capítulo 8 comenzó hablándonos que hay dos caminos que podemos tomar uno el camino del conocimiento y el conocimiento dice pablo envanece si tú te basas solo en lo que sabes vas a envanecer te en cambio pablo dice hay un camino distinto el camino del amor el camino del amor edifica y en el amor ya estoy hablando de cómo cuidar a mi hermano ya no voy a ejercer mi libertad haciendo tropezar a mi hermano porque entonces aunque tenga la razón ya no estoy caminando en amor y eso me hace estar en un lugar de riesgo luego en el capítulo 9 pablo puso su vida de ejemplo él decía conocimiento tengo derecho tengo libertad de cobrar a los corintios por pastorearles por atenderles cómo no voy a poder hacerlo si yo siembro lo espiritual es tan terrible que sigue lo material y pablo te acuerdas que parece que ya está llegando al punto en que va a pasar la canasta de ofrenda otra vez y dice pero no he ejercido mi derecho porque porque los corintios eran tan carnales tan inmaduros que dice prefiero no hacerlo porque no lo pueden manejar y pone su ejemplo pero al final del capítulo 9 nos hace una advertencia y nos dice corintios o semillosos corran corran porque en la carrera todos corren pero sólo uno se lleva el premio corre de tal manera que llegues a la meta y ganes el premio los corintios se habían puesto como en las graderías y desde las graderías estaban te acuerdas juzgando y desde ahí pablo levanta más los pies estás corriendo muy flojito y otro otro grupo decía pedro 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 y así estaban echándose porras y dividiéndose y pablo les dice no se pongan en las graderías corran en la vida cristiana tiene que ver con correr con luchar contra mi propia carne y dice pablo yo peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo sujeto y lo pongo en servidumbre porque no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo para otros venga a ser eliminado habiendo yo anunciado el evangelio y habiendo llevado a otros a cristo ahora por ejercer mi libertad equivocadamente sea descalificado no que pierda mi salvación sino que pierda el privilegio que ahora tengo de anunciar el evangelio te acuerdas que pablo dice todo lo entrego con tal que no se desvanezca mi gloria cuál es tu gloria pablo presentar el evangelio gratuitamente a todos y eso nos lleva al capítulo 10 que empezamos a ver la semana pasada en que pablo trae del antiguo testamento unos ejemplos para advertirnos como el pueblo de israel ejerció su libertad de manera equivocada y tuvieron su libertad mal ejercida los condujo a codicia a idolatría a inmoralidad a tentar a dios y a murmuración no sé si tú lo recuerdas estuvo lo vimos la semana pasada ahora verso 14 que es donde vamos a comenzar déjame leer desde el versículo 12 porque pablo ahí comienza a sacar unas conclusiones así que primera de corintios 10 12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga es una gran advertencia los corintios se sentían muy firmes te acuerdas cuál era el problema de los corintios lo sacrificado a los ídolos en corinto había este problema había muchos templos paganos y la gente pues la gente pagana llevaba sus sacrificios cuando llevabas un becerro el becerro pues se partía en tres como dice una maestra que yo tenía se hacen tres mitades una mitad para el sacerdote una mitad para quemarlo y otra mitad para el que ofrendó bueno se partía en tres partes ahora si el sacerdote hacía muchos sacrificios ese día de pronto tenía demasiada carne él no podría consumirla con su familia y lo que hacía era dos cosas una venderla en el mercado o dos ahí mismo en el templo de Zeus digamos había una especie de comedor donde se preparaba esta carne sobrante y se la presentaba a la gente en un precio más económico los cristianos de aquella época algunos venían de ese contexto habían presentado sus ofrendas antes eran idólatras ahora conocían al Dios verdadero y se enfrentaban a este dilema ¿puedo comer de lo sacrificado a los ídolos? es la carne más barata pero fue sacrificada a un ídolo puedo hacerlo o si lo hago estoy pecando contra Dios porque fue una carne puesta para un ídolo para adorar a un ídolo y Pablo en el capítulo 8 nos había dicho un ídolo no es nada esa es la verdad un ídolo no es nada es un muñequito es un pedazo de cera pero un ídolo en realidad no es nada ese es el conocimiento ahora Pablo dice a los corintios capítulo 10 versículo 12 el que piense que está firme cuidado porque les acaba de advertir ¿tienes libertad de ir a comer al templo? si, si tienes libertad porque un ídolo no es nada pero aguas con el que piense que está firme porque puede caer nunca has pensado de ti mismo cuando ves a alguien que ha caído en algún pecado menos mal que a mí eso no me va a pasar yo nunca voy a hacer eso aguas el momento en que tienes seguridad en ti mismo es cuando más inseguro estás el que piense que está firme mire que no caiga y puedo pero Pablo después da una consolación y una advertencia verso 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana nos encantaría escuchar eso no os ha sobrevivido ninguna tentación eso sería maravilloso no vendrá ninguna tentación el problema es que no dicen no vendrá ninguna tentación sino que no vendrá ninguna tentación que no sea humana todas las tentaciones que tú lees en la biblia les ocurrieron a personas y esas mismas son las que pueden ocurrirnos a nosotros entonces por un lado no importa lo que estás viviendo no es sobrehumano es humano por otro lado si el día de hoy no estás experimentando ese tipo de tentaciones vas a experimentarlas porque eres humano y esas tentaciones son para los humanos entonces dice no os ha venido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar otra cosa que nos encantaría leer es que dijera Dios dará también la salida para que no tengáis que soportar nada oh sería maravilloso que dijera eso pero Pablo no dice eso dice que va a venir la tentación y que la tentación vas a tener que soportarla es necesario resistir aguantar soportar es necesario hay una salida pero tienes que soportar ahora verso 14 por tanto por todo lo que Pablo ha dicho capítulos 8, 9 y la primera parte del 10 regresa al primer tema de donde salió amados míos huid de la idolatría huid de la idolatría ¿te fijaste que no dice huid de los ídolos? ¿por qué? un ídolo nada es hay gente que de pronto dice es que en la casa de mi amigo tiene una imagen ahí no te preocupes una imagen nada es es un ídolo es un pedazo de yeso es un pedazo de plástico es un pedazo de algo no es nada el ídolo no es nada pero la idolatría es algo en la que el corazón está involucrado entonces algunos huyen de ídolos y probablemente te pasó yo la verdad es que yo no vengo de ningún contexto religioso tenía otro tipo de ídolos pero algunos de ustedes probablemente venían de la religión tradicional en México y cuando te convertiste te deshiciste de tus ídolos y está bien está bien es bueno pero a veces nos deshacemos del ídolo pero no de la idolatría ¿qué es la idolatría? idolatría es toda aquella cosa puede ser un objeto puede ser una persona puede ser un sentimiento o puede ser una institución como la familia o algo así todo todo objeto toda cosa todo aquello que está puesto entre Dios y yo que ocupa el lugar de Dios ¿cómo sé si soy un idólatra? bueno dos cosas que tienes que revisar tu tiempo y tu dinero si lo que consume más tu tiempo no es el Señor probablemente hay algo que está ocupando ese lugar si lo que consume tus recursos no es el Señor probablemente hay algo que está ocupando el lugar de Dios ojo no estoy diciendo la iglesia porque la iglesia también puede ser un ídolo y para muchos la iglesia se convierte en un ídolo pero la iglesia no puede salvarte la iglesia somos nosotros si tú confías en cualquiera de nosotros te vas a hundir solamente Dios Cristo es el único digno de toda gloria toda honra y toda alabanza entonces dice Pablo huir no de los ídolos hay un templo de Zeus córrele córrele no 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 huyas de los ídolos huye de la idolatría ¿por qué? porque el corazón de todos de todos tiende a la idolatría el corazón de todos tiende a la idolatría por eso huye de la idolatría verso 15 como a sensatos os hablo juzgad vosotros lo que digo y me encanta que Pablo no está diciendo así que me obedecen a la voz de ya Pablo no está diciendo me obedecen Pablo está diciendo juzguen piensen no tiene sentido lo que he estado diciendo no tiene sentido lo que les he escrito en el capítulo 8 9 y 10 porque si tú lo haces obedeciendo a Pablo pero sin haber entendido en realidad entonces Pablo ahora es tu ídolo Pablo dice apelo a tu entendimiento tienes que comprender sabes cuál es la diferencia entre una relación con el Señor y una religión la religión la religión te dice qué hacer y qué no hacer y nos encanta es más fácil la religión es más fácil es mucho más fácil si yo mañana trajera un una hoja grande y te dijera para ser semilloso necesitas número uno tomar café número dos que te guste la Coca-Cola número tres no te tiene que gustar el reggaetón número cuatro no te tienen que gustar las corbatas número cinco y así te puedo hacer una lista de un montón de cosas que tienes que cumplir para ser semilloso y con eso salvación garantizada si se muere y no se salva le devolvemos su dinero ¿sabes qué sería todo eso? es muy fácil es algo fácil de cumplir a lo mejor algunas cosas humanamente te vas a decir híjole hay que pagar una cuota de mil pesos semanales no algunas tal vez puede ser un poquito complicado pero en realidad toda religión es fácil pero no tenemos ese decálogo lo que tenemos es a Jesús diciendo oyeron que fue dicho no matarás pero en cambio yo les digo si te enojas con tu hermano si le dices necio o racá tonto ya eres digno de muerte oyeron que fue dicho no cometerás adulterio pero yo les digo dice Jesús si alguien ve a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio y ya es digno de muerte cuando llegamos ahí ese decálogo es muy mucho más difícil y luego Jesús complica más las cosas porque dice ama a tu enemigo y entonces tú y yo decimos pero como amalo pero que tengo que hacer o sea le sonrío amalo ok pero dime algo práctico para hacer ok amalo pero como como Cristo te amo a ti pero como y sabes que ese pero como es dame una religión dame algo que hacer que no tenga que involucrar mi vida no más mis actos y eso es una religión entonces Pablo dice no estoy estableciendo una religión piensen después de haber visto el amor de Dios de haber entendido la libertad a la que Cristo nos ha llamado piensen como tendrían que moverse conducirse les hablo como a sensatos verso 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo esto de la copa de bendición que bendecimos pareciera indicar dos probables dos probables cosas una que sea una manera de decir la copa bendita es decir el tiempo de la cena del Señor otros dicen que está haciendo referencia a la tercera copa en la cena de Pascua de los judíos había cuatro copas que se bebían la tercera es la que se llamaba la copa de bendición que es la que Jesús dice cuando están en la tercera copa en la cena en la última cena es cuando él dice esta es mi sangre que por vosotros es derramada etcétera etcétera entonces Pablo está yendo hacia la cena del Señor por algo muy importante dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo cuando celebramos la cena del Señor no estamos haciéndonos uno con Cristo no está diciendo Pablo que el jugo de uva es vino literal por supuesto que no ni que el pan es el cuerpo de Cristo literalmente por supuesto que no es un símbolo y un símbolo en sí mismo el símbolo no es nada cuando nosotros hacemos la cena del Señor usamos jugo de uva y galletitas integrales gameza entonces no hay nada especial ahí pero pero un símbolo en sí mismo no es nada pero a la vez representa algo acabamos de pasar el 15 de septiembre ¿qué es la bandera? pues un pedazo de tela nada más pero si tú ves una bandera mexicana que alguien la quema no sientes como indignación pero es un pedazo de tela ¿cómo te va a indignar un pedazo de tela? es que no me indigna el pedazo de tela es lo que representa lo que está moviendo mi corazón bueno Pablo dice un ídolo no es nada pero piensen cuando nosotros celebramos la cena del Señor y tomamos de la copa y comemos del pan dice no estamos verso 17 siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan al hacer la cena del Señor en realidad estamos participando todos de un mismo cuerpo ¿de cuál cuerpo? del tuyo del mío del cuerpo de Cristo porque Jesús dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es partido entonces hay algo importante en el símbolo cuando nos reunimos en comunión a celebrar la cena nos hacemos uno en Cristo verso 18 y nos pone un ejemplo mirad a Israel según la carne chequen lo que pasaba en Israel en el pueblo de Israel los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar en el antiguo testamento uno de los sacrificios que se presentaba se quemaba por completo delante de Dios pero había otro que era el sacrificio el holocausto de comunión que se presentaba y una parte se quemaba pero otra parte la familia tenía que comerla ahí delante del altar era una forma en la que Dios decía te invito a comer porque ese animal que está sacrificando es mío pero la mitad quémala pero la otra mitad cómela aquí conmigo y eso estaba muy grabado en el pueblo de Dios era comunión con Cristo perdón con Dios en el antiguo testamento entonces Pablo está diciendo cuando hacemos la cena del Señor hay comunión entre nosotros y comunión con nuestro Señor está así desde el antiguo testamento verso 19 que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos cuál es la respuesta no, 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 no un ídolo no es nada y lo que se sacrifica al ídolo tampoco es nada pero la comunión sí es algo en inglés hay un juego de palabras muy bonito porque dicen los gringos dicen o sea no es la carne sino la compañía el problema y ahí es donde Pablo está conduciendo el asunto por eso no dijo huir del ídolo sino de la idolatría verso 20 antes digo que los que los gentiles sacrifican lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios ya dijimos un ídolo no es nada pero el que está haciendo el sacrificio en realidad en su corazón está adorando a otra cosa que no es Dios y dice Pablo no quiero que seas partícipe de eso que él está haciendo una palabra que se repite mucho en esta porción es la palabra comunión en el verso 3 16 comunión de la sangre de Cristo más adelante en el verso 16 la comunión del cuerpo de Cristo misma palabra verso 18 no sois partícipes del altar comunión misma palabra verso 20 no os hagáis partícipes con los demonios ¿sabes qué palabra es esa en griego? coinonía coinonía habla de eso de pertenecerse de pasar tiempo más allá vamos a ponerlo de esta manera cuando tú vas al cine hay muchas personas alrededor pero no estás teniendo coinonía con ellos no hay ningún lazo en cambio cuando estás con tus hermanos y van al cine ahí hay comunión están platicando antes del cine están expresando sus sentimientos acerca de la película o sea hay algo hay un lazo más fuerte entonces dice Pablo los que sacrifican a los ídolos están teniendo comunión con los demonios no quiero que tengas comunión con esos demonios el problema no está en el muñequito en el ídolo el problema no está en la ofrenda el problema está en lo que está pasando alrededor un ejemplo que esta semana encontré y que podría representar más o menos lo que está pasando acá es el baile bailar es malo pues realmente no en la biblia habla mucho acerca de bailar y pues no sé tú pero en casa a mí me gusta poner música y bailar con mi esposa y creo que es una buena idea bailar con tu esposa pero yo no iría el día de hoy a un antro con mi esposa a bailar con todos los otros que están bailando porque si bien el baile no es algo en sí mismo malo ni pecaminoso los otros que están yendo a ese lugar tienen otro ídolo tienen otro dios su vientre sus deseos sus pasiones puede ser el sexo puede ser el alcohol puede ser quien sabe qué motivación los lleva pero otra vez entonces el baile en sí no es el problema prohibido bailar en semilla no el problema es voy a hacerme partícipe de lo que otros están haciendo ahí en el antro en el que todos están no sé si queda más o menos clara la idea de Pablo Pablo dice el problema no está en la carne el problema no está en el ídolo el problema está en la idolatría verso 21 no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no puedes tener comunión con ambas cosas fíjate lo que dice en segunda de corintios capítulo 6 segunda de corintios capítulo 6 versículo 15 déjame leerlo desde el versículo 14 es un principio que Pablo ha desarrollado a lo largo de varias cartas este este principio dice segunda de corintios 6 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos qué quiere decir esto de no te unas hacen yugo desigual el yugo es esta cosa que se le ponía a dos animales para que puedan arar juntos es como una tabla que va de cuello a cuello y dice no pongas yugo desigual un yugo desigual es que pongas un burro con un toro por ejemplo porque cuando tienes eso las alturas son distintas la fuerza es distinta y entonces eso pues va a provocar que el animal que sea más débil termine lastimado porque el otro va a ir jalando y va a lastimarle entonces dice Pablo tomando ese ejemplo no te unas en yugo desigual porque cuando te pones en yugo con alguien que no cree en el Señor eso va a producir dolor y tarde o temprano tú vas a tener que ceder es lo más probable ahora yugo desigual involucra esto mismas partes por ejemplo si tú trabajas para un incrédulo no estás en yugo desigual él es tu jefe no estás en yugo yugo es asociarme con alguien que no cree en lo que yo creo si yo tengo un amigo que es inconverso le digo vamos a poner una cafetería ¿qué crees? dentro de un tiempito me va a decir ¿sabes qué Iber? hay que hacer dos cambios uno tenemos que vender alcohol porque esto no jala así yo no quiero vender alcohol pero es que tiene que venderse alcohol número dos vamos a empezar a torcer un poquito los números para no pagar tantos impuestos y yo voy a decir yo quiero honrar a las autoridades y pagar los impuestos como debe ser ¿por dónde crees que se va a romper más fácilmente? yo voy a tener que ceder el otro no va a ceder nunca entonces dice Pablo no se unan en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿qué comunión coinonía? la luz con las tinieblas ¿qué concordia? eso es estar de acuerdo Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? o sea Pablo está en su mente considerando esto la carne no es nada el ídolo no es nada pero el asociarme con el idólatra si puede llevarme a lo que vimos la semana pasada inmoralidad si puede llevarme a murmuración si puede llevarme a tentar a Dios si puede llevarme a codiciar entonces Pablo lo deja con toda claridad verso 22 21 no podéis beber la copa del Señor 1 Corintios 10 21 y la copa de los demonios no podéis participar literalmente es pertenecer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios si eres cristiano no podrías estar asociado ahí o provocaremos a celos al Señor ¿quieres provocar a celos a Dios? ahora los celos de Dios no son como nuestros celos nuestros celos son producto de nuestra inseguridad los celos de Dios son resultado de su amor por nosotros son resultado de su deseo de cuidarnos ¿provocaremos a celos al Señor? y la segunda pregunta es ¿somos más fuertes que Él? ¿somos más fuertes y sabios que su consejo? la respuesta es no no somos más fuertes ¿qué dijimos hace rato? el que piense estar firme mire que no caiga no somos tan fuertes verso 23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica y vuelve a citar esto que ya lo había dicho antes con toda claridad ¿tengo derecho de ir a comer al templo donde están los otros idólatras? sí sí tienes derecho ¿pero conviene? ojo no te conviene sino ¿conviene? ¿es provechoso a todos? edifica no te edifica centrado en uno mismo sino edifica verso 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro oh esto es revolucionario esto es revolucionario el cristianismo presenta esto como modelo de vida yo no estoy para agradarme a mí aunque tenga el derecho y tenga la libertad y piense que tenga la fortaleza si lo que voy a hacer no edifica a otro si lo que voy a hacer no conviene a otro absente porque no vivimos para nuestro propio bien sino el del otro entonces pone verso 25 de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud salimos del templo de Zeus donde estaba la comida dice Pablo no comas ahí tienes derecho si pero estás participando con los idólatras ahora en la carnicería ahí no tienes ninguna comunión más que aquí están mis 500 pesos devuélvame mi cambio y ya te llevas la carne a tu casa en la carnicería compra lo que quieras nada más no preguntes de dónde salió para que no estés con tu conciencia luego pensando híjole y si fue de un ídolo porque ya quedamos un ídolo no es nada entonces tu conciencia déjala tranquila nomás llegas y dices me da un kilo de carne lo llevas y ya ¿por qué? porque del señor es la tierra y su plenitud todo lo que hay Dios lo ha creado para nuestro deleite algunas cosas son el deleite de nuestros ojos otras cosas son el deleite de nuestros oídos y otras cosas son el deleite de nuestro paladar ahora verso 27 a la mitad del verso 29 es como un paréntesis entonces déjame leer el verso 25 26 y me voy a brincar a la mitad del 29 para que entendamos toda la idea y luego vemos lo del paréntesis ¿va? porque si no queda como cruzado desde el verso 25 y antes del 27 me brinco al pues que está en el versículo 29 de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? y si con agradecimiento participo ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? entonces dice Pablo de la carnicería compra lo que quieras y come no te preocupes eres libre que la conciencia de otro no te haga tambalear en tu libertad en la carnicería no en el templo ya quedamos el problema es la comunión en la carnicería no hay comunión entonces dice que tu libertad no sea juzgada por la conciencia de otro puedes hacerlo compra tu carne y llévala a tu casa si yo con agradecimiento participo ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? si a mí me gusta bailar y a lo mejor aquí hay alguien que no le guste bailar pues no voy a bailar acá pero en mi casa pongo el estéreo extiendo la mano y mi esposa de un brinco comprende y viene y baila conmigo mi conciencia está limpia no es pecado y no voy a ser juzgado por la libertad que tengo por la conciencia de otros perdón entonces eso tenemos un ámbito en el templo Pablo dice no participes ahí vas a tener comunión con la gente otro ámbito la carnicería pues éntrale tú éntrale y no preguntes compra y vete a tu casa hay un tercer ámbito una tercera opción verso 27 que es la que está entre paréntesis si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga adelante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia si te invita a un incrédulo en esto yo creo que casi no hay problema porque aquí en la orquesta del señor los semillosos normalmente somos vocalistas la boca lista para comer lo que sea entonces dice Pablo si un incrédulo te invita tú da gracias a Dios y éntrale a lo que te pongan en el plato no preguntes por motivos de conciencia verso 28 más si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos entonces no lo comáis entonces vamos a ver un incrédulo invita a varios a un cumpleaños y ahí estás tú en el cumpleaños y tú eres cristiano y hay otros que son incrédulos el que te invitó es incrédulo y de pronto alguien dice oye tú eres cristiano es que esto fue sacrificado a los ídolos entonces dice Pablo ya no lo comas ¿por qué? no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud la conciencia digo no la tuya sino la del otro ¿te acuerdas? tú tienes libertad pero si otro dice ¿a poco los cristianos pueden comer de todo? entonces pueden los cristianos están participando de idolatría y puede hacer todo un patín en su cabeza dice Pablo por la conciencia del otro absente come de lo otro come el arroz los chicharitos todo lo que está alrededor deja la carne por amor por la conciencia del otro no sé si si te das cuenta no es tan complicado no es tan complicado las razones perdón las directrices que Pablo pone son muy sencillas número uno busca el bien del otro número dos considera el bienestar del otro la conciencia del otro y número tres si es posible y tienes la libertad y no ofendes a nadie disfruta la libertad que tienes acuérdate eres un vocalista en la orquesta de Dios tienes libertad verso 31 aquí está el argumento definitivo con el que cierra toda esta sección si pues coméis o bebéis por si alguien de acá se hizo bolas y dices que ya me hice bolas ya no entiendo nada no importa con que esto te quede claro suficiente si pues coméis o bebéis o haced otra cosa que otra cosa trabajar ir a la iglesia servir a Dios este cocinar cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios para que alguien diga gloria a Dios por tu vida hacerlo todo para la gloria de Dios si esa es tu norma de vida te imaginas que todos en la familia hicieran todo para la gloria de Dios que todos en la familia vivieran haciendo todo para la gloria de Dios no para su beneficio no para su propia gloria no para su propio para llevar agua a su propio molino sino todo para la gloria de Dios qué distinto sería todo, dice Pablo hace todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, o sea no seáis tropiezo a nadie, cuando dice judíos está hablando judíos que no han creído, los judíos que no han creído no comen carne de cerdo, pues no comas carne de cerdo con ellos, los gentiles comen carne sacrificado, los ídolos pues no preguntes nada y tú come porque es más importante que les puedas predicar el evangelio, pero tampoco seas de tropiezo a la iglesia, aquellos creyentes que tienen la conciencia un poco más sensible, entonces no seas tropiezo ni a uno, ni a otro, ni al otro, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, importante antes de terminar, Pablo dice yo procuro agradar a todos, ojo, para que sean salvos, dos condiciones, una para que sean salvos, agradar a otros para que se hundan en su pecado no tiene sentido, es que a mí en la oficina siempre me invitan un trago y pues para agradarles, dice Pablo que para agradarles, dice Pablo que para agradarles a todos, para tener comunión con ellos, no, no van a ser salvos, haciéndote beber un poco más de alcohol, haciéndote mentir, acompañándolos a un antro, a un table, no, no van a ser más salvos, no te engañes, Pablo dice hago para agradarles a otros para que sean salvos, número dos, importantísimo, dice ahí no procurando mi propio beneficio, hay gente que quiere caerle bien a todos porque así tiene contactos y luego puede establecer negocios, sabes que es eso, eso es usar a las demás personas, Pablo no está diciendo voy a caerle a los demás bien para usarlos, no, está diciendo quiero que sean salvos y porque sean salvos puedo renunciar a cosas que a mí me agradan con tal de agradar a otros para poder tener el evangelio listo y la puerta abierta, porque eso es hacer todo para la gloria de Dios, versículo 1 del capítulo 11 termina cerrando diciendo sed imitadores de mí así como yo de Cristo y en el último versículo de esta sección Pablo termina diciendo no se trata de mí, yo no me inventé este modelo, Cristo lo hizo, Él se hizo como nosotros, Él se humilló haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se humilló aún más hasta hacerte siervo, hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz, Él puso el modelo de servir a otros, Él comió con los pecadores pero siempre para que sean salvos, nunca para su propio bien, de hecho traía deshonra y burla porque Él era un glotón amigo de pecadores, si se hubiera juntado con los fariseos probablemente no lo hubieran crucificado, no era buscaba su propio bien, Él puso el ejemplo, entonces como resumimos mi libertad en Cristo, pues muy fácil, camina como Cristo caminó, haz todo para la gloria de Dios porque así vivió nuestro Señor Jesucristo, si eso lo pones en mente créeme todas las decisiones que tengas van a ser fáciles de tomar porque tienes una gran luz de frente, el problema es cuando la luz es chiquitita porque una luz chiquitita no alumbra, pero cuando es la gloria de Dios es capaz de iluminar tu camino por toda la eternidad, vamos a orar, Señor gracias, gracias Padre porque en tu gran misericordia, tú pusiste el primer ejemplo en renunciar a la libertad que tenías, tú podías habernos consumido, haber destrozado el mundo y crear uno nuevo para ti, tenías el derecho y la libertad de hacerlo pero en vez de eso renunciaste a todo para venir y morir por nosotros y nos has rescatado, nos has dado esperanza y el día de hoy nosotros quisiéramos responder ejerciendo esa libertad con amor hacia otros, con amor por los incrédulos para que podamos en verdad ganarles, que puedan creer en tu evangelio, que podamos predicarles tu palabra, pero también queremos ejercer nuestra libertad con amor ante nuestros hermanos en Cristo, ante aquellos que piensan un poco distinto y que su conciencia es más débil y más sensible, ayúdanos a caminar en esa gran libertad a la que nos has llamado, que no se enfoca en nuestro deseo, sino en el bien y en el bienestar de otros, que así podamos glorificarte, aunque reconocemos que nuestra capacidad es limitada, también reconocemos que tu Espíritu Santo puede hacerlo, nos sujetamos a ti y todo Señor lo pedimos para la gloria de tu nombre, por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo, Amén.